Es un buen tipo mi viejo Papá se prepara para la mejor serenata en su día Este sábado 15, 15 de junio En el local Vega Paraíso de Puente Piedra Óvalo Puente Piedra, costado de Plaza Vega Para cantarle a papá se unen los mejores La voz de oro ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Robert Pacheco, el cantante más fino Don Rufino Marcela Vidal Carlos Moya Elvira Montillo Gabriel Cayetano Luis La Rosa Oscar Quiñones Galán del Norte Alconcito de los Andes En un concierto exclusivo Con grandes sorpresas Escenario panorámico Luces, efectos y regalos para tu viejito Este sábado 15, 15 de junio En el local Vega Paraíso de Puente Piedra Óvalo Puente Piedra Costado de Plaza Vega Desde las 7 de la noche M&M Producciones